Para atrás, ponés el auto y... ¡Ajá! ¡Buenísimo! Y hola, muy buenas, ¿cómo andan amigos, amigas, amigues de todo el mundo mundial? Hoy tenemos estos autos chinos que ya hemos tenido otras pistas de estas que las pueden ver en las listas de reproducciones que te dejo por aquí, por allá, por abajo. Tenemos unas cuantas, son estas pistas de autos chinos, Speed Champions, que no dicen nada del lado de atrás, que vengan estos autos super deportivos, hemos también comparado estos autos, son Ferrari, son Lamborghini, son Lamborghini fasterosa. Bueno, ahora los vamos a ver, pero por favor, para abrirlos, suscríbanse al canal que no les cuesta nada, chicos, es solo un clic y nos ayudan un montón. Pero bueno, mirá, acá la producción nos manda uno ya abierto con el lanzacoches, el auto amarillo y también acá hay uno rojo, así que este de acá atrás lo vamos a sacar, viene en azul y viene en amarillo. Oh, parecido a algún equipo de fútbol, no lo sé. Ah, y aclaro que son de la marca esta, Domble. Vamos a ver. Muy bien, estos es muy fácil, te ven los cuatro autos, en los otros unboxing venían tres, son autos de plástico, pero que esto no lo tires, llevas en el reciclaje, acordate. Y bueno, ven, un, dos, tres, cuatro autos y esta lanzador. Un lanzador simple, sin mucho, que viene con una gomita, que si se te rompe la podés cambiar, así que está bueno. Donde agarrás, haces para atrás, pones el auto y mirá acá. Lo pones ahí, vamos a poner un tope allá atrás, por favor, para que no se vea volando el auto y mirá lo que hace. Tac, eso, vamos en otro, vamos así, para atrás, pones el auto y... Acá, buenísimo, vamos, 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 uno más, uno más, uno más, uno más, uno más, tac, que bueno está, mirá. Y acá el amarillo, el amarillo, el amarillo, el pillo, el Luisillo, el pillo, Luisillo, el gordillo, tac. No, la verdad, muy, muy divertido, ruedan muy bien estos autos, vienen de colores, ves, ves, como les digo antes, sacame esto, ves, a ver, que no me da foco. Este se parece, no me digas que no, una, vamos a ampliar el plano, ahí va, a una Ferrari, a una Ferrari. El tamaño, bueno, ya ves, unos 8 centímetros tienen, son de plástico, ruedan muy bien. Y acá tenemos la Ferrari, para mí, acá tenemos este otro, otra Ferrari, debe ser G-Shock, con los relojes Casio. Sí, con esta trompa atrás, trompa atrás, bueno, con esta parte de atrás. Este es un Lamborghini, que dice IHS, y acá tenemos el otro, que es este, dice, no, ni dice, Bridgest, como los neumáticos. Y también esta hermosa parte de atrás, viene uno, viene otro, viene otro, marcha atrás, viene otro. Tienen que lo lancemos de nuevo, mirá, 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 mandamos ahí, track. Mirá, acá hay uno, vamos a chocarlo. Esto es lo lindo de estos autos, se pueden chocar, se pueden usar. ¡Pum! Va a tomar, vamos al verde ahí. Acá subimos el azul y... Gente, gente, buenísimo. Este producto, esperá que amplíe un poquito el plano, muy, muy, muy bueno. Espero que les haya gustado este tipo de unboxing express, rápido, fácil, con esta pista, lanzacoche, Speed Champions. Recuerden, por favor, suscribirse, no les cuesta nada, ya que les gustan los videos. Les mandamos un saludo, dejen un like abajo y comentá, comentá si en tu casa, en tu país, en tu ciudad están estos. Mi nombre es Rama, nos vemos la próxima con otro unboxing en el próximo video. ¡Tal vez! Y me lo llevo. ¡Chau! ¡Chau!